Después de esa corrida fulminante, apareció Peter Giracek, hizo el recorte hacia adentro, pierna derecha, el guardameta que se lanza tal vez para la fotografía, 1 a 0 lo gana la República Checa, Rony Vargas. En un descuido del medio sector polaco, pierde la bola, el contragolpe perfecto, que le queda el balón a Giracek, se resbala producto de la lluvia, la saga polaca, vea como resbalaba el número 13, Zavirovsky, y le quedaba perfilada al borde de la pierna o del pie derecho de este lateral muy ofensivo. Peter Giracek anota otro tanto más, él, con una cuota goleadora productiva para República Checa, que está ganando, que se está clasificando con 6 puntos, y está sacando ahora del baile a Rusia, porque Grecia se está metiendo con los 4 puntos. Así es como usted indica, Rony Vargas, hasta el momento entonces lo clasificado sería la República Checa y el equipo griego, falta fuerte acá abajo, que comete Pilar, hay una modificación, usted saque de la cancha a Obraniak, a Ludovic Obraniak, meta a Brosek, y también va a haber otra modificación, Muranski para afuera, Rafa Muranski, y entra el jugador con camiseta número 13 del equipo polaco. Va a ser una situación difícil, atención, primero el remate al arco. ¿Para qué le confirmo, Miguel Ángel, el cambio del equipo? Será Marcin, que sale entonces, porque le cuento, estimado compañero.